La gente, la gente, ¿cómo hablas? ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes La gente dice por ahí, que el tiempo libre se mantiene A ellos les gusta el bla, 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 y con eso se entretiene La gente siempre está comentando, la gente siempre está en la que se cae Que si tengo un carro nuevo que sigue bajo todo el año Que eso que un día empezó ya no puede parar ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes Hay quien desea lo bueno, otros desean lo malo Muchos te dan la mano y otros te tiran a un lado Pero yo sé mi camino, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy Siempre acepto un consejo, quiero llegar lejos Mi ambiente, pa' mi gente ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes ¿Qué es lo que, que tú quieres? Si tú no sabes, ven pa' que te interes Mira, pa' todos ser vidiosos, vaya mambo Déjalo que sigan hablando Que yo me tiro con la guagua andando Déjalo que sigan hablando Y quítate, que ya vengo sonando Déjalo que sigan hablando Que yo me tiro con la guagua andando Déjalo que sigan hablando Yo no tengo la culpa, que me la pases viajando Déjalo que sigan hablando Que yo me tiro con la guagua andando Déjalo que sigan hablando Déjalo que hablen, que comenten Déjalo que sigan hablando Que yo me tiro con la guagua andando Déjalo que sigan hablando El tiempo libre es una máquina que mueve a la gente Música Y tú no me sujetes que me voy a tirar Yo me tiro con la guagua andando Si tú me sigues criticando yo te voy a arrollar Yo me tiro con la guagua andando Si a la hora de limpiar conmigo hay que comentar Yo me tiro con la guagua andando Si no te metes conmigo yo no me meto contigo Yo me tiro Yo no quiero lío, yo no quiero vento Ya yo conozco tu cuento Yo me tiro con la guagua andando Y ahora dale mambo Yo me tiro ¡Vamos! ¡Váiname! Yo me tiro con la guagua andando Yo me tiro con la guagua andando Muchachos, si yo estoy trabajando Yo me tiro con la guagua andando Mira, que me comparen Pero que no me confundan Yo me tiro con la guagua andando ¡Ahí nada más! Yo me tiro con la guagua andando Yo me tiro con la guagua andando Yo me tiro con la guagua andando Yo me tiro con la guagua andando